Gracias Carlos, buenas tardes con todos y como ya hemos estado conversando, comenzamos hoy el ciclo de conversatorios correspondiente al año 2021, organizado por la promoción de 1975 de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quisiera, antes de comenzar, agradecer muy especialmente a Rubén Cáceres y a Carlos Reategui, al popular MIAJA, por su incansable labor en la orientación de estos encuentros, así como a todos los participantes de la Piscina. En esa oportunidad comenzaremos un nuevo formato, el del debate, de una situación en particular. En esa oportunidad el tema será desarrollo agrario, trabajo e inversión, para lo cual contaremos con la participación de dos destacadas figuras, ambos conocedores profundos de la realidad agropecuaria en nuestro país. Fernando Sillón y Benavides, quien ya participó en una reunión organizada por este mismo grupo en su calidad de candidato a la presidencia, y Fernando de Guren López, quienes, esperamos, tendrán posiciones contrarias en este tema. El mismo que ha mantenido en vilo el país por las últimas semanas, generando un gran interés por las continuas de huelgas y los bloqueos de las carreteras en distintos puntos del Perú, y que culminó con la adacción por el Congreso de una ley, la número treinta y uno ciento diez, que establece un régimen laboral, agrario, y de incentivos para el sector agrario y que llegó agroexportador y agroindustrial. Esa ley no satisfizo a nadie, ni los trabajadores, ni los empresarios estaban contentos, e incluso varios economistas que expresaron su opinión se pronunciaron en contra de la ley. La presidenta del Congreso calificó el hecho de que nadie estuviera contento con la ley como una buena señal. Ya Rubén nos hizo un adelanto en los antecedentes de estas reuniones, y nos dará una idea de los temas que se tratarán en las próximas, las mismas que se llevan a cabo todos los días jueves, y en las que todos los asistentes en esta reunión están cordialmente invitados. En esta oportunidad, como he dicho antes, contamos con la presencia de dos destacados expositores. Por un lado, Fernando de Guren, quien es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, y tiene estudios de posgrado en la Ecole Practique de París, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro honorario del Colegio de Sociólogos del Perú, ex presidente del CEPIA, que es el Seminario Permanente de Indicación Honoraria, y ex vicepresidente de IPROGA, que es el Instituto de Promoción para la Gestión del Agro. Actualmente es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, el CEPPE. Es autor de varias publicaciones sobre la problemática rural y agraria, y esa es la actualidad director de la revista Agraria y de Debate Agrario. El otro expositor es Fernando Sillones, quien estudió Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú. Tiene una maestría en Administración de Negocios, un MBA en the Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y actualmente es el presidente de Informacción. Fue gobernador regional de ICA en el periodo 2015-2018, es director de Agrícola Tambo Colorado SAC, y fue miembro de diversos directorios y consejos consultivos de empresas e instituciones agrarias, mineras, universitarias, periodísticas, entre otras. Es especialista en gerencia y planificación estratégica de empresas e instituciones, y en diseño y evaluación de sistemas de información empresarial. El tiempo que tendrá cada uno de los expositores es de 10 minutos para hacer su exposición, seguido de 5 minutos de réplica y 3 minutos de dúplica. Las preguntas, como es usual en estas reuniones, deberán formularse por escrito al chat de este encuentro Zoom, indicando para quién es cada una de ellas. Estas preguntas serán leídas al final por Carlos Reategui, y se dará un tiempo prudencial a los expositores preguntados para las respuestas. Según lo acordado previamente, iniciará la exposición Fernando Sillonis, seguido por Fernando Euguren. Yo me encargaré en esta oportunidad de hacer respetar los tiempos asignados. Sin más preámbulo, entonces cedo la palabra a Fernando Sillonis. Fernando. Gracias Guillermo, gracias Rubén y Carlos por organizar este tipo de conversatorios, y permítanme compartir la pantalla para dar mis primeros 10 minutos acerca de la situación de la agricultura. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Yo quería hablar brevemente acerca de la base productiva de la agricultura peruana. Lo que tenemos como gran ventaja mundial son las temperaturas en la costa peruana que son únicas en el planeta. No tenemos heladas y no tenemos olas de calor. Desde Tumbes hasta Tangna, las temperaturas son muy muy amigables, no solo para el ser humano, sino sobre todo para las plantas y animales. Después no llueve, no llueve por la combinación de la corriente de Humboldt y la muralla enorme, fantástica que son los Andes. En la latitud donde estamos y sabemos que debería llover como llueve en Pucalpa, pues en la costa no llueve. Eso que parece un demérito, en realidad es un gran mérito para la agricultura. El poder regar en función a las necesidades de la planta y no cuando llueve, es una gran ventaja. Y la tercera superventaja de la costa peruana más que de la sierra y de la selva es su ubicación estratégica en el litoral del mar Pacífico que nos da acceso directo al Asia, nos da acceso directo a la costa oeste norteamericana y a través del canal de Panamá nos da acceso a la costa este de los Estados Unidos y a Europa. La otra ventaja extraordinaria de la costa peruana y del Perú en general es que estamos en el hemisferio sur. Como se ve en este mapamundi, el gran mercado, la gran población mundial está en el hemisferio norte y nosotros estamos con muy poca población en el hemisferio sur y competimos solamente con Oceanía, con Sudamérica y con Sudáfrica. Entonces realmente tenemos unas condiciones privilegiadas. Nuestra cosecha de uva, que estamos en plena cosecha, no coincide con la cosecha de uva del hemisferio norte. O sea, no competimos con ningún país del hemisferio norte, solo con los países del hemisferio sur y como voy a mostrar a continuación, le ganamos, ¿no? Lo mismo pasa con la palta. Nosotros no coincidimos con la palta mexicana, no coincidimos con los arándanos de Michigan, etcétera. Entonces realmente es una ventaja estupenda. Tenemos que recuperar la hidrología inca, ¿no? Y básicamente el tema de siembra y cosecha de uva. Hoy día, hoy día es 14 de enero, ICA está botando cientos de millones de metros cúbicos de agua dulce al mar. Y lo mismo está pasando en Tacna, lo mismo está pasando en Piura, lo mismo está pasando en Chicama. En todo el Perú estamos botando agua dulce al mar. Tenemos mucha agua y no la guardamos, ¿no? No la guardamos y acuérdense de mí, va a venir el mes de junio y todos vamos a estar clamando por agua hasta el mes de noviembre cuando vuelven nuevamente las lluvias. Entonces, el gran desafío se llama siembra y cosecha de agua. Esto es una especie de recordatorio de lo que hicimos entre ICA y Huancabelica. Ese territorio que ven ustedes es territorio huancabelicana y esos reservorios son reservorios hechos con recursos iqueños. Nos hermanamos a través del agua con Huancabelica y construimos 200 de esos reservorios relativamente pequeños, pero nos permitió plantar millones de árboles y ICA hoy día tiene más agua. Lamentablemente se ha detenido el proyecto y de parte del Ministerio de Agricultura la verdad que no hay mucho avance a eso respecto. Pero el gran desafío es retener agua de lluvia para disponer de ella todo el año. Lo que tiene el Perú son los valles viejos y los acuíferos. Déjenme pasar rápidamente por ICA, La Libertad y Piura. ICA tiene 100.000 hectáreas en sus cinco provincias y solo 38.000 tecnificadas. Hay 62.000 hectáreas precarias en ICA que ocupan cultivos de algodón, de papa, de payar, de maíz, etc. En La Libertad hay 230.000 hectáreas cultivables en total, de las cuales solo 67.000 están tecnificadas. Ahí está Chavimochi con 20 y tantas mil hectáreas, pero quedan 160.000 hectáreas precarias con arroz, maíz, etc. Y Piura también tiene más de 200.000 hectáreas de las cuales solo 73.000 están tecnificadas. Hay 139.000 hectáreas precarias. Repito, el arroz, el maíz, el algodón dominan los espacios de agricultura precaria que realmente empobrecen a los campesinos. Entonces ahí hay un gran potencial de crecimiento. Acá sí estoy conectado. Y todos hablan de que la agricultura ha crecido de la mano de los proyectos de irrigación. No es así. Majes en Arequipa son 23.000 hectáreas. Es muy precaria porque ahí se parcelaron los lotes y la verdad que no ha pasado nada desde el punto de vista exportador y generación de empleo formal. Sin embargo, Chavimochi con 24.000 hectáreas, gallito ciego que irriga Cerro Prieto con 10.000 hectáreas y Olmos que es muy nuevo, son apenas 28.000 hectáreas que agregan superficie a la agricultura exportadora del Perú. Solo para mencionar el efecto Chavimochi. Chavimochi exportó el año 2019 más de mil millones de dólares. Un arenal, un arenal que producía cero, produjo el año 19 y este año de hecho ha aumentado porque la cosecha de espalda y arándanos crecieron a récords históricos. Seguramente han llegado a 1.100 millones. Y en Chavimochi, en ese arenal que era un desierto hasta hace algunos años, se generan a lo largo de los primeros meses del año más de 70.000 empleos directos y en la temporada de arándanos se emplean más de 100.000 empleos directos. Solo en Chavimochi, ¿no? Para que vean el impacto que tiene esta agricultura. Esto, recuerden, era un desierto. No había ningún valor económico, social, tributario de ningún tipo y ahora, en mi opinión, es un emporio del empleo y de la generación de riqueza. ¿Por qué se llevó a esto? Por las normas agrarias que tienen la base en la Constitución del 93. ¿Qué dice la Constitución del 93 respecto al capítulo agrario? Muy sencillo. El Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o cualquier otra forma asociativa. Punto. Nada más. ¿Qué decía la Constitución del 79? Que el Estado garantice el derecho de propiedad privada sobre la tierra en forma individual, colectiva, comunal, autogestionaria o cualquier otra forma asociativa, pero aquí la malogró totalmente. Tenía que ser directamente conducida por sus propietarios. O sea, prohibida las sociedades anónimas. Un fondo de inversión no podía invertir en la agricultura. Un socio que no condujese directamente a la tierra no podía ser socio de una empresa. O sea, una linda declaración, pero un fracaso en el terreno. La reforma agraria era el instrumento de transformación de la estructura rural y de promoción integral del hombre del campo. Esto es textual, ¿no? Y prohibía el atifundio sin especificar las áreas. En consecuencia, lo dejó todo en la nebulosa. ¿Qué pasó con la Constitución del 79? Pues el Perú, que era superhabitario en balanza comercial agraria, en la década del 40, el Perú exportaba productos agrícolas como 100 e importaba como 60. En la década de los 50, exportaba como 100 e importaba como 20. En los 60 es igual. Empezó la reforma agraria y nos convertimos en deficitarios en balanza comercial agraria. Y en el extremo, al final de la reforma agraria, en el 90, prácticamente duplicábamos las importaciones, duplicaban las exportaciones agrícolas. Se promulga la nueva ley de promoción agraria y nos hemos vuelto superhabitarios nuevamente, recién a partir del año pasado. En consecuencia, esto iba hacia mejor. Entonces, ¿cuál fue la base de este crecimiento extraordinario? La Constitución del 93. ¿Las inversiones trata a los extranjeros igual que los nacionales? La verdad que ha habido muy poca inversión extranjera en el agro peruano. Los tratados de libre comercio han ayudado mucho, pero la clave estuvo en la tributación. El agro tributa 15% en vez de 30% y en el IGB el agro es cero. No se paga IGB por los productos agrícolas. Y el régimen laboral es flexible, pero tiene incluidos los salarios propiamente dicho, las vacaciones, las alícuotas de las gratificaciones, la salud, pensiones y las CTS. Entonces, creo que esta es mi primera intervención. Y cito a un premio Nobel que es Milton Friedman. Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. Y yo traería a colación una comparación entre la Ley General del Trabajo, esa ley que generó el 70% de informalidad en el sector laboral peruano y que me dicen los entendidos que hoy día ha subido el producto de la pandemia versus el régimen laboral agrario que formalizó a cerca de un millón de personas. Así que esa sería mi primera intervención porque creo que cumplió los 10 minutos, ¿no es verdad? Así es. Dejo de compartir. Fernando de Guren, ¿estás por ahí? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy contento por el entusiasmo de hacer estas reuniones sin otra obligación que contribuir, digamos, a lo que se dijo inicialmente, a que los temas importantes para el país sean analizados, discutidos desde diferentes perspectivas. Ahora, respecto, digamos, toda esta propuesta que inicia en la década de los 90 ha hecho, digamos, después de muchos años en que parecía una propuesta redonda, casi sin fisuras, ¿no?, en la que el mensaje contundente era esta curva siempre ascendente del valor de las exportaciones, el incremento de números de países a los cuales exportamos, la versatilidad de poder cambiar de cultivo siguiendo las señales del mercado, ¿no? De repente ocurre esto que hemos visto y apreciado en ICA y lo que hemos apreciado en el VIRU, ¿no?, de miles de trabajadores que dicen, basta, estas condiciones no queremos que continúen. Entonces, es una llamada de atención, es una primera fisura que creo yo, es una primera fisura en la discusión que debe hacerse sobre este modelo de modernización de la agricultura, porque es eso, es un modelo que ha sido adoptado desde la década del 90, en la cual confluyen elementos políticos, de contexto internacional, además de todo lo que ha dicho Fernando, de condiciones favorables en términos climáticos, disponibilidad de agua, etcétera. Y el papel del Estado ha sido, o sea, lo que vemos hoy día sería imposible que hubiese ocurrido sin la intervención del Estado de diferentes maneras. Y ya Fernando mencionó todos los cambios institucionales que fueron los cambios normativos, pero hay mucho más que eso, obviamente, ¿no?, una de las quejas que han surgido a raíz de estas movilizaciones ha sido también el pago de la mitad del impuesto a la renta, en la cual uno obviamente se pregunta si después de 20 o 25 años de experiencia tan exitosa, ¿cómo es que necesita esta agroindustria de exportación, necesita esta suerte de subsidio, que es el otro 15% que no ha pagado? Sí, sí, ya volvió. Para continuar. ¿Y cómo es que después de tantos años los trabajadores protestan porque dicen en estas condiciones laborales con estos salarios no queremos nosotros que se sustente todo este sistema de la agroexportación? Entonces, la agroexportación tiene su lado de luz y tiene muchos lados de sombra. Entonces, cuando discutimos sobre el tema, porque yo creo que uno de los resultados importantes es que el tema ya está en discusión. Yo creo que el tema está en discusión en la que ya no es posible aceptar así nomás la condición privilegiada por razones climáticas y otras en la cual está citado el Perú y que utilizando las ventajas comparativas tenemos, digamos, unas posibilidades de crecimiento más hacia adelante. Porque lo que hay que preguntarse son varias cosas, ¿no? Primero, si de lo que se trata es si el objetivo de la economía y el objetivo de un Estado que influye sobre la orientación de la economía y sobre los estímulos, etcétera, ¿es las zonas de exportaciones? O sea, el criterio supremo es, señores, mientras aumenten los volúmenes y el valor de exportación, ¿ese es el real indicador de que esto es exitoso, de que esto es el camino que hay que seguir? Hay que plantearnos otras preguntas. Esto es un modelo de modernización. Hay otros modelos de urbanización, de modernización, perdón. Hay otros modelos posibles con igual apoyo del Estado que sea mucho más equitativo. No significa una gran concentración de la propiedad de la tierra porque uno de los sustentos de este modelo es la gran concentración de la propiedad de la tierra que se debe tanto a las modificaciones de la legislación, pero también se debe a, por ejemplo, a los términos en los cuales se subastan las tierras de las obras de irrigación, que se subastan sobre módulos mínimos que permiten que solamente grupos económicos, los inversionistas con muchas y con grandes espaldas financieras pueden acceder a ellas. Es un sistema que es muy excluyente del acceso de este... Incluso podemos ver el sueño de Olmos desde la época de Leguía que justificó para los chiclayanos la gran inversión en la irrigación de Olmos. Eso no ha significado que los chiclayanos hayan, digamos, accedido como inversionistas, propietarios, que se haya formado una, digamos, una mediana burguesía agraria, etcétera. No, los resultados han sido una tremenda concentración de la compra de esas tierras que han sido tierras fiscales, tierras de la nación y con buena parte de recursos fiscales. Lo que uno podría haber esperado es que sobre tierras fiscales y con recursos fiscales el acceso a las tierras y al agua debería haber sido mucho más, mucho más, digamos, equitativa. Hay que preguntarse. Otra pregunta sobre este modelo, su sostenibilidad, su sostenibilidad ambiental, su sostenibilidad social. ¿Qué pasa con los tremendos externalidades negativas sociales? Hay algunas positivas, por supuesto, creación de empleo, pero hay otras que son negativas, gran cantidad de inmigrantes, las condiciones que viven, las condiciones urbanas, el no acceso a servicios, etcétera, en la cual hay una corresponsabilidad, digamos, con los bajos niveles de salario por un lado y también por una presencia, una ausencia de presencia del Estado. Y luego la calidad de las relaciones laborales. Cuando ha habido todas estas movilizaciones, las primeras reacciones empresariales fueron estos son los servicios, son los servicios, es la informalidad. Ciertamente eso es así, pero no es solamente así. Hay varios informes de organizaciones internacionales que han venido al Perú, está la Comisión Internacional de Juristas, está el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que hace una evaluación sobre las condiciones laborales, está Oxfam, que ha hecho lo propio, está los suecos, ¿no es cierto?, con una organización sueca que con financiamiento del gobierno sueco han analizado también los problemas de ICA y de la libertad, están las propias declaraciones del Ministerio de Trabajo, es decir, que era excepcional el maltrato y los bajos salarios, no es así, no digo que sea el 100% del universo de las grandes empresas exportadoras que hacen este maltrato, pero es mucho más generalizado, que ha merecido incluso Comex, que es insospechable, por supuesto, de ser caviar y nada por el estilo, que Comex haga la observación, oigan, ¿saben qué? No hay que usar el enganche, se están usando el enganche, ¿no? Y por supuesto sabemos que el enganche no solamente es una forma precivilizatoria de relaciones laborales, pero que está prohibida legalmente, ¿no? Entonces, no es que sean unas excepciones lo que ha ocurrido, entonces hay que revisar este modelo, hay que revisarlo bajo estas diferentes perspectivas sociales, ambientales, etcétera, y no solamente sobre una perspectiva que en mi opinión es muy estrecha, es decir, tenemos ventajas comparativas, ventajas que se basan sobre condiciones geográficas, climáticas, topográficas, qué sé yo, ¿no es cierto? Y hay que aprovecharlas, por supuesto que hay que aprovecharlas, pero el hecho es quién los va a aprovechar, ¿no es cierto? Cómo esto se revierte en un beneficio que asegure un desarrollo rural mucho más amplio, mucho más equitativo, y por el momento me quedo ahí. Muchas gracias, y ahora Fernando Sillones tendría entonces cinco minutos para comentar lo dicho por su doble. Adelante, Fernando. Miren, yo vivo en Ica, ¿no? Entre Ica y Lima, yo vivo todas las semanas, yo estuve el domingo previo a lunes, donde literalmente reventó, ¿no? la protesta en Ica, y nosotros le dijimos, yo de hecho, se paso, soy uno de esos empresarios exportadores de jugo de mesa de Ica, y efectivamente se anunció un paro pacífico, así fue el anuncio, sin embargo, nosotros conocemos que no todos los paros anunciados como pacíficos son pacíficos, y le dijimos a los trabajadores mejor quédense en sus casas y no trabajemos el lunes, y la respuesta unánime, yo no recibí una sola indicación de ningún trabajador de que mejor no trabajara, ¿no? ellos querían ir a trabajar y por supuesto no pudieron ir a trabajar, ¿no? Fue materialmente imposible, el bloqueo de la carretera fue brutal, y todos hemos sido testigos de vehículos apedreados por vándalos con niños adentro, hemos visto ambulancias incendiadas y policías masacrados, ¿no? policías desarmados. Yo no acepto que esa haya sido una protesta de los trabajadores. Ha sido un acto vandálico, absolutamente organizado, ¿no? Y habrán habido algunos trabajadores, yo no lo niego, pero han sido los menos, ¿no? Entonces, no debemos atribuir las protestas de ICA y Virú a los miles de trabajadores. Hoy día, la asistencia es 100%. ICA está volando, ¿no? Porque estamos en plena cosecha de uva y espargo, no hay ninguna falta de asistencia de los trabajadores, ¿no? En consecuencia, cuidado con eso. Lo del 15%, subsidio cuando el Estado me parece que da dinero. Yo soy de la idea de que el Estado es tan mal utilizador de los recursos públicos, y dado que el 15% funcionó en el caso de la agricultura y elevó la tributación, los economistas, yo soy uno de ellos, hay varios aquí, nosotros tenemos muchos casos donde se bajan las tasas y aumenta la recaudación. Yo estoy 100% seguro por lo que ha pasado en la agricultura que bajando las tasas, incluso a la minería, a la pesca, a la industria, al comercio, y mantenerlo en 15%, aumentaría la recaudación, como pasaría si es que bajamos el IGB, ¿no? Así que yo estoy a favor de bajar las tasas para aumentar la recaudación previa a aumento de las inversiones, ¿no? No, el objetivo no es exportar, el objetivo era generar empleo, tributación, y eso se logró con CRECE, empleo formal, ¿no? La concentración de la propiedad, el agro es lo que menos concentra de todos los sectores económicos del Perú, en banca, en periodismo, en aerolíneas, en energía, en telefonía, en farmacias, en todos lados hay concentración excepto en la agricultura, y se habla de una gran concentración de la propiedad de la tierra, son cientos de miles de empresas medianas y pequeñas, por supuesto hay algunas un poco más grandes, entonces no hay esto de la concentración, en mi opinión, ¿no? Lo de la subasta de las tierras siempre, y lo digo con todo respeto, ¿no? Daría la impresión que el único que gana de una subasta es el ganador de la subasta, nadie más gana, no ganan los trabajadores, no ganan los proveedores, todo el enjambre de proveedores de bienes y servicios que se establecen a partir de una irrigación como Orgo, como Chavimochi, como Ica, etcétera. Entonces, yo estoy en desacuerdo con aquellas personas que dicen que no, solo gana el propietario, el resto son literalmente esclavos, esclavos del comprador, digamos, ¿no? Entonces, y termino diciendo, hay un proceso irreversible en el mundo y en el Perú de migración del campo a la ciudad. Yo digo, lo digo porque es mi experiencia semana a semana. Todas las semanas hay una viuda que se acerca a vender su parcela porque sus hijos no quieren trabajar el campo, ¿no? Así está la situación. Prefieren ir a trabajar como ellos dicen, con aire acondicionado, a metro, a Plaza B, a UOM, de Ica, ¿no? Y venden su parcela porque la viuda, como viuda que es, ya no tiene al marido, ella tiene 85 años y es pobre, ¿no? Y tiene una parcela de 4 hectáreas que puede recibir 100 mil dólares. Y ese proceso es incontenible porque miles de parceleros, miles de parcelas que están en manos de mayores, cuyos hijos no quieren trabajar, están vendiendo estas parcelas, ¿no? Me parece que esos son los cinco minutos que tenía. Ok, gracias, Fernando. Fernando Guren, cinco minutos, por favor. Sí, bueno, obviamente el tema es muy controvertido porque tiene muchas facetas, ¿no es cierto? Y entonces yo quería mencionar un poco jalando un poco la pita de las ocurrencias en estas manifestaciones que han habido en Ica y en Virú. Bueno, una de las razones, yo estoy, digamos, con Fernando Sillones, estoy de acuerdo en que hay formas de vandalismo que no son, digamos, el vandalismo en general no es justificable. Pero lo que hay que explicarse es lo siguiente, los canales para la relación de negociación entre capital y trabajo generalmente son los sindicatos y casi no hay sindicatos. Creo que alrededor del 3 o 4% de todos los trabajadores de la agroindustria tienen sindicatos. El 95, 96% no están sindicalizados. Y esto ha quedado fehacientemente demostrado cuando en estos días no ha habido, digamos, no se ubicaba quién podía ser interlocutor para poder negociar negociar las salidas al conflicto. Tampoco las organizaciones y los partidos políticos hace tiempo, hace mucho tiempo que han dejado abandonado aún los sectores, no solamente los sectores de centro y de derecho, también los sectores de izquierda, toda esta condición del mundo de los trabajadores agrícolas. No hay ninguna identidad ni pública ni privada ni no gubernamental con raras excepciones que hayan tratado de apoyar la organización de sindicatos y en muchas empresas, y esto está documentado en los informes que he mencionado que están todos en línea por lo demás, en muchas empresas hay una situación de hostilidad a todos los intentos de formación sindical. Entonces, digamos, uno no puede sostener que hay unas relaciones laborales positivas de trabajo decente cuando no hay capacidad de negociación y no hay capacidad de negociación y es una de las cosas por las cuales también se ha habido que han motivado estas movilizaciones. Luego está el tema de si se es competitivo o no se es competitivo. Se supone que se es competitivo cuando en condiciones similares se logra una producción a menores costos, a igual calidad, a menores costos que la competencia. Pero los argumentos de somos competitivos con varios tipos de subsidio, ya mencioné el subsidio del impuesto a la renta que las demás empresas no tienen ese tipo de subsidio y digamos los bajos costos laborales porque desde la ley del año 2000 la llamada ley Klimper efectivamente las condiciones laborales fueron favorables para la empresa no para los trabajadores y francamente no me parece sacar como uno de los grandes méritos de la industria exportadora el digamos ubicar casi como ser benefactores el crear puestos de trabajo es decir los trabajadores son los que crean la agregación de valor son los que convierten el agua la semilla los sabonos etcétera gracias a su trabajo es lo que agrega valor y lo que permite que se rentabilice el capital no solamente el trabajo manual obviamente hay todo el trabajo administrativo hay trabajo de gestión hay el trabajo del conocimiento que se necesita para vincularse a los mercados todo eso forma parte del trabajo entonces la mayor parte de los que agregan valor no participan de la agregación del valor porque los salarios no son participar del valor agregado el salario no es sino la misma condición que es la compra de la fuerza de trabajo así como uno compra la uria para fertilizante uno compra trabajo entonces yo creo que hay los cimientos sobre los cuales está construido esta modalidad de agricultura exportadora son muy frágiles y su competitividad su competitividad para mí está en cuestión porque se sustenta en elementos que no prueban precisamente eficiencia sino lo que prueba son políticas públicas que permiten que un negocio sea rentable o sea muy rentable si le doy una serie de condiciones favorables que no le doy a otras líneas productivas así que el argumento de competitividad tampoco es una cosa que hay que demostrar si son tan eficientes y tan competitivos como digamos escuchamos escuchamos argumentar de manera de manera continua lo que yo creo es que se ha creado toda una una narrativa sobre eficiencia sobre la conversión de arenales en digamos en zonas etcétera etcétera que es una narrativa que es muy atractiva pero que no cuenta la historia completa y yo creo que la historia completa tiene que incluir también los costos de oportunidad que pasa con esos otros dos millones de agricultura pequeña de agricultura mediana que no han recibido los beneficios del estado en términos cuantitativos ni en términos cualitativos no los han recibido como si lo ha recibido esta agricultura de exportación entonces para mí este uno de los resultados de los conflictos y de la discusión que se abre alrededor de la exportación es si lo que hay que cuestionar es si se sigue dando prioridad por parte de las políticas públicas si se tiene que seguir dando prioridad a seguir como las obras de Chavimochi 3 que se está planteando hacer o como más que Siguas 2 que íntegramente eso va a ir esas tierras van a ir a la exportación y van a ir a los que tienen la capacidad de comprar los que son los grandes grupos económicos si esa es la opción que le conviene al país ¿no es cierto? o alternativamente tiene que orientarse este apoyo a la mayor parte de agricultores de pequeños agricultores que por lo demás son los que producen los alimentos para este que abastece que garantiza la seguridad alimentaria del Perú hasta ahí gracias Fernando Fernando Sillonis tendrías entonces tres minutos para comentarlo expuesto en ambas oportunidades por Fernando de Burén adelante el tema de sostenibilidad mental que lo he escuchado muchas veces normalmente está relacionada con el tema del agua que agotan el agua insisto hoy día Ica está agotando agua dulce en todos los ríos ¿no? y a mí me parece patético que los peruanos no hayamos sido capaces de hacer lo que hacían los incas ¿no? de retener agua en las alturas reforestar y todo lo demás entonces ambientalmente hay una solución hoy día en Ica se está infiltrando el acuífero con las aguas sobrantes pero queda mucho por hacer en la parte de arriba hermanando a la costa con la sierra ¿no? eso lo pueden hacer incluso las mismas empresas si es que le permitiesen invertir en reservorios y plantaciones forestales en la parte alta nosotros lo hicimos y nos fuimos bien la sostenibilidad social yo creo que se exagera ¿no? la relación entre empresas y trabajadores en Ica es muy cordial muy cordial yo la vivo toda la semana ¿no? es una exageración es una deformación de la realidad decir que hay una relación tirante entre empresarios capataces y trabajadores yo vivo una relación muy muy cordial y me parece que se distorsiona desde los escritorios y no viven no viven la relación estupenda que vivimos en Ica concretamente ¿no? Ica ha volado en el tema de urbanizaciones y los que compran son los migrantes que vienen de la sierra y compran su casita terminada ellos no necesitan invadir y las invasiones son producto de la corrupción de traficantes de tierra coludidos con alcaldes y regidores corruptos pero los trabajadores del campo son sujetos de crédito a pesar de que trabajan en varias empresas y la banca ya entendió cómo es la dinámica laboral por eso es que no hay sindicato porque es muy difícil pero nadie se opone a que hayan sindicato porque un joven trabaja en tres o cuatro empresas porque así es la naturaleza del trabajo pero ganan hoy por hoy yo puedo mostrarles boletas de pago de fácil 150 soles diarios muchos muchos de los buenos empacadores y cosechadores de uva porque así el mercado ha generado esa demanda y es imposible en ICA contratar a nadie por el salario mínimo es imposible porque hay tanta oferta para trabajar con estas condiciones muy superiores a los salarios mínimos que es materialmente imposible abusar de un joven pagándole como decían algunos mentirosos 15 soles al día eso no existe en ICA es materialmente imposible yo fui gobernador de ICA y con esto termino y nos reunimos todos los meses para ver todo lo que era denuncias no recibimos una sola denuncia en cuatro años de gestión en 48 sesiones del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana donde la policía tenía que dar cuenta de los delitos denunciados ni uno que tenga que ver con abuso de empleadores a los trabajadores el delito más denunciado de ICA y me dice que es en todo el Perú es violencia familiar ese es el problema de nuestro país violencia familiar yo atribuyo esa degradación moral de nuestros niños a la televisión peruana que lo único que hace es propagar actos vandálicos sangre sexo y porquería ese es el problema no es el abuso y el maltrato realmente me parece que es una distorsión de la realidad muchas gracias Fernando Sillones Fernando Guren tres minutos para culminar esta presentación la primera ronda si yo creo que una un servicio complementario derivado de estas reuniones podrían ser de la promoción setenta y cinco ir constituyendo una suerte de referencias este de digamos bibliográficas no yo he mencionado que hay varios informes de diferentes instituciones que han hecho sobre todo en el valle de ICA sobre todo en el valle de ICA que han hecho estudios que es cierto sobre las condiciones laborales y tienen una versión digamos bastante diferente a la de a la de Fernando y yo creo que no no conviene minimizar las acciones de protesta que hemos visto no conviene decir que son unos pocos trabajadores y que el resto de donde sale que serán agitadores que cosa y yo creo que son fenómenos reales algo está pasando y este conviene a los mismos empresarios comenzar a reflexionar sobre qué está pasando que no debería pasar porque les conviene obviamente que alcanzar esto que describe Fernando relaciones afables con los trabajadores y eso no puede hacerse sin sindicatos no se puede hacer porque a cierto nivel los intereses están encontrados los intereses del inversionista obviamente es maximización de la ganancia de la rentabilidad los intereses de los trabajadores es el aumento de sus ingresos y por lo tanto el incremento de los costos que afecta los beneficios es elemental por eso y en términos de poder porque acá hay muchos elementos de poder que son inherentes a cualquier tipo de organización en términos de poder el propietario o sus representantes tienen un poder mucho mayor que cada trabajador individualizado por lo tanto para establecer un cierto equilibrio y es la necesidad de la formación de sindicatos ¿no es cierto? yo creo repito lo que he dicho ¿no es cierto? yo creo que este tipo de problemas que este cuyo lado positivo para mí el lado positivo de todos estos líos que han ocurrido es que obliga a analizar digamos procesos como esta la agricultura de exportación de manera mucho más compleja como son temas complejos y tratar de ver cuáles son sus impactos reales y si no hay alternativas ¿a qué me refiero alternativas? me refiero alternativas que como ha sido tan importante la intervención del Estado para la creación de esta exitosa agricultura de exportación en términos de beneficios el Estado tiene que virar hacia un cambio de prioridades que significa entre otras cosas recursos ¿no? recursos no solamente obviamente el Ministerio de Agricultura Ministerio del Transporte la constitución de una red vial este densa rural de tal manera que los costos de transacción de la pequeña agricultura bajen y puedan expandir de Richard Webb no sé si todavía está en Richard Webb ha hecho estudios muy importantes de cómo sectores muy pobres rurales y atrasados basta el hecho de que haya inversiones en caminos rurales y en telecomunicaciones para que la reducción de los costos de transacción signifique que los trabajadores los campesinos aumente su producción si estén dispuestos a tomar mucho mayores riesgos ese tipo de políticas no existe en el Perú la única política de Estado desde la década del 90 en el Perú relativo a la agricultura y digo política de Estado que persiste en el mediano o en el largo plazo ha sido el apoyo a la industria de exportación la otra la que es más importante en términos de creación de empleo en términos de provisión de alimentos para el país etcétera no ha merecido hasta la actualidad y a pesar de que se ha dado leyes en beneficio de la agricultura familiar etcétera no ha merecido la atención del Estado ahí tiene que haber un gran viraje ahí me quedo ok muchas gracias a ambos Fernando Sionis y Fernando Buren por sus muy interesantes exposiciones y muy bien fundamentadas ahí estoy viendo algunas preguntas muy interesantes para ambos y adelanto que esta reunión tiene un tiempo límite que ya ha sido acordado previamente tenemos 40 minutos máximo para hacer preguntas y respuestas y como es usual repito Carlos Ratti le dirá las preguntas conforme han ido llegando adelante Carlos gracias Pablo Rivero pregunta él hace dos preguntas la primera para Fernando Sionis y la segunda para ambos expositores voy a leer la primera para Fernando Sionis según las cifras presentadas prácticamente las dos terceras partes de las tierras culturales en la costa están no tecnificadas ¿qué hacer para lograr la modernización necesaria? yo ahí comparto mucho con Fernando Eurek esa es la labor del estado y las empresas estamos haciendo esfuerzos por extender la tecnología de riego tecnificado la tecnificación es básicamente riego y fertilización tecnificada pero eso impone tener agua todo el año o un pozo o reservorios entonces sí lo que tenemos que hacer es expandir efectivamente buena observación dos terceras partes de las tierras de los valles viejos siguen precarias en consecuencia tenemos un potencial de crecimiento extraordinario y ahí se podría incorporar a la pequeña agricultura con tecnología de riego y fertilización eso se llama reservorios eso se llama energía porque se necesita electricidad y es sistema de riego tecnificado y se multiplica la productividad no se imagina ¿no? un campo de algodón o maíz rinde mil quinientos o dos mil dólares por hectárea al año en ventas un viñedo factura sesenta mil dólares por hectárea o sea se multiplica por treinta veces el valor de la producción solo por tecnificar el riego y la fertilización esta pregunta es para los dos expositores ¿por qué consideran que el éxito del modelo en la costa no se produce en la agricultura en la sierra? ¿qué alternativas proponen? Yo primero Fernando lo ha dicho la sierra está condenada a la agricultura de la sierra y peor la de la selva por la falta de carreteras y eso también es una labor del estado ¿no? es inviable la agricultura de la sierra y de la selva con este estado de carreteras pero antes que la tierra y las carreteras no tienen agua uno cree que la amazonía tiene agua la amazonía se seca en el estiaje ahí tienen la temporada de lluvias y después se seca el agua está en los ríos y los ríos están en la parte más baja en consecuencia los cultivos de café cacao palma aceitera etcétera sufren por falta de agua sin consecuencia la siembra y cosecha de agua la captación de agua en la parte alta de la sierra sirve tanto para la vertiente del pacífico como es la costa como la vertiente del atlántico como es la sierra y la selva o sea necesita agua con tecnología de río y carreteras recién ahí van a ser competitivos la sierra y la selva gracias Fernando ¿hay algo que agregar? por favor sí, sí a ver una cosa que me parece que es importante es para las condiciones digamos naturales la falta de infraestructura los problemas de propiedad y otros más para tener todas esas condiciones adversas y además efectivamente muchas dependen de las lluvias ¿no? para todo eso yo creo que hay que aceptar que hay un cierto grado de eficiencia en esta agricultura de la sierra porque tiene todo en contra ¿no? la acumulación en el tiempo de inversiones e infraestructura por ejemplo en la costa no existe en la sierra o no existe en esa escala entonces un agricultor en la sierra por el hecho de estar en la sierra ya está en una situación de desventaja ¿no? y entonces no tiene esas condiciones en segundo lugar la agricultura de la sierra está mucho más vinculada a lo que es el mercado interno hay una parte de productos que se están exportando pero en términos comparativos con el conjunto de lo que se produce en la sierra es muy poco ¿no? la mayor parte de la producción de la sierra es para el mercado interno y ese es otro tema ese es otro problema porque el sistema alimentario digamos del país tampoco está bien organizado los sistemas de comercialización los sistemas de transporte los servicios públicos los servicios públicos están mucho más concentrados en la costa en términos de cantidad y calidad entonces hay una serie de condiciones adversas además del tema de la existencia del minifundio que ha aumentado de manera notable entre los dos censos agropecuarios el del año 94 y el del año 2012 ha aumentado en medio millón el número de minifundios que hay en el que hay en el país entonces hay una hay una este y además las condiciones topográficas la incertidumbre climática etcétera hay muchas hay muchas condiciones sin embargo como digo es esta esta agricultura en la sierra provee una parte importante de los animales de los animales del ambiente del país y es es necesario que haya inversiones muy importantes también en infraestructura de todo tipo y luego en la utilización también de tecnologías muy modernas lo que pasa es que los tiempos son muy cortos pero quiero ser muy breve en una cosa hay muchas tecnologías muy modernas que pueden ser utilizadas provechosamente incluso en predios muy pequeños por ejemplo comunidades campesinas pueden utilizar drones con todo tipo de sensores que les pueden ser muy útiles para elevar los rendimientos de las tierras que cultivan por supuesto que hay que pagar el alquiler de los drones esto no lo puede hacer un agricultor individual una comunidad entera lo puede hacer pero eso supone que haya una política promotora que conciba que la comunidad campesina no es un relicto del siglo dieciséis siglo diecisiete sino que tiene potencialidades también para un agricultura más moderna esto significa un cambio de chip ¿no es cierto? por quienes definen las políticas públicas por quienes dan digamos el financiamiento los créditos etcétera entonces hay condiciones objetivas pero también hay muchas condiciones digamos de prejuicios con relación a las posibilidades que tiene la agricultura de la sierra gracias Fernando Carlos Ramón Ramón Ponce dice muy buenas intervenciones felicitaciones debate alturao y confundamento se ha conseguido una transformación favorable en términos de divisas mercados laborales participación de empresas y agricultores la pregunta es ¿se justifica luego de 20 años mantener esta situación? ¿no será necesario orientar incentivos a trabajadores y a pequeños propietarios que también participan como proveedores para potenciar las fortalezas? la pregunta es para ambos Sí me han hecho esa pregunta muchas veces en las últimas semanas y daría la impresión que quien pregunta está satisfecho con el nivel de desarrollo social alcanzado y como está satisfecho ya para qué más ¿no? mejor quedémonos donde estemos y ya no más como si no hubiese una gran cantidad de peruanos jóvenes que quisieran también tener oportunidades de mejorar ¿no? entonces la pregunta me parece que conlleva esa satisfacción que yo no comparto creo que el Perú tiene que seguir generando empleo bienestar desarrollo etcétera ¿por qué pararlo? la respuesta es paremos y ya quedémonos satisfechos con lo que hemos logrado la verdad que no estoy de acuerdo ¿no? por eso yo planteo no sólo que se quede la tasa de 15% para la agricultura sino que se traslade a otros sectores a mí me parece mal mal la tasa de 30% de renta en el Perú mal porque tenemos un pésimo estado gran parte de eso y eso lo he analizado en otro incluso yo creo que en el Zoom que hicimos de política demostré cómo el gasto burocrático excluida maestros excluidos médicos y enfermeras excluidos policías y militares y excluidos jueces y fiscales ha subido mucho más que lo que se invierte en infraestructura en salud educación seguridad y justicia o sea el estado peruano se ha llenado y yo lo lo cito entre comillas de Richard Swings estos tipos que no tienen ningún mérito más allá de ser amigos de las autoridades ahí se van los tributos de los peruanos entonces el día que tengamos un buen estado discutiremos subamos de nuevo las tasas pero hoy por hoy a mí me parece que al estado peruano hay que achicarlo de esta grasa perversa corrupta maltratadora y concentrar la recaudación tributaria en esos cuatro grandes servicios repito educación salud seguridad y justicia pero yo haría que todos los sectores tributen menos tasa y les garantizo se promovería tal nivel de inversión se generaría tal nivel de empleo y como que el empleo genera gasto y el gasto genera tributación que a la larga se recaudaría más por eso mi propuesta no es ya que dejen de pagar 15% y pasen a 30% sino bajar a los que pagan 30% y empiecen a pagar 15% ¿en dónde auguren por favor? sí a ver este tres ideas que me suscita esto una hay un recientemente fallecido un economista del Banco Mundial uno de los principales economistas agrarios Hans Wiesbanger él sostiene casi literalmente voy a decir lo que él dice es lo siguiente a través de múltiples estudios realizados en muchos años y en muchos países está demostrado que la agricultura familiar es la que mejor combina los factores de producción y que una de las principales razones de la rentabilidad de la gran empresa agraria no se debe a su competitividad sino se debe a políticas de estado favorables esto lo dice como digo este señor Wiesbanger lo voy a agregar a la biblioteca virtual que va a formar en la proporción 75 sobre los temas digamos que 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 invita a discutir no este eso uno dos hay cosas que llaman una indignación como es posible que el estado peruano respaldado por sectores importantes también de la sociedad civil y sociedades regionales haya invertido lo que ha invertido la interoceánica sabiendo que esa esa inversión ¿no es cierto? no iba no era justificada y que sea basado sobre una serie de informes falseados para que se realice y que en el fondo lo que se ha descubierto son coimas ¿no es cierto? no bueno esos montos y ahí le doy la razón no sé si se refiere en parte a a Fernando sobre eso de dineros mal utilizados ¿no? esos cuatro mil millones de dólares que es lo que entiendo que se ha utilizado si se hubiesen orientado a el desarrollo de infraestructura y mejoramiento de servicios a estos sectores de agricultura campesina etcétera etcétera creo que estaríamos en otra situación y hay cosas que simplemente no se hacen y que funcionan por ejemplo asociatividad de pequeños agricultores para que alcancen algún tipo de ventajas de economías de escala acá se han dado varias leyes que teóricamente promueven la asociatividad de los agricultores pero no son sino ensayos de gabinete que no logran plasmarse en la realidad no hay una real voluntad ni se ponen los recursos para superar una serie de barreras que tiene la pequeña agricultura que pueden resolverse por formas de asociatividad en forma de cooperativas o de otro tipo entonces hay políticas públicas que pueden tener una inmensa impacto económico y social y que no se hacen porque las prioridades son otras porque hay prejuicios en el sentido de que campesinos ellos no son de los campesinos que se ocupe el ministerio del MIDIS no pueden ser actores de desarrollo prejuicios profundamente digamos inquistados entonces yo creo que nuevamente las posibilidades de desarrollo no me refiero solamente a pequeña agricultura de la sierra de la costa igualmente el caso digamos de los exportadores digamos el caso de los nuevos exportadores de de plátanos de banana orgánica el caso de cafetaleros etcétera hay decenas de miles de pequeños agricultores que exitosamente se han vinculado a los mercados internacionales o sea no se necesita tener mil hectáreas para hacerlo ¿no? pero es mucho más equitativo que quien lo haga tenga máximo pues doscientas trescientas cuatrocientas hectáreas ¿no es cierto? que tenga diez mil quince mil o veinte mil hectáreas y termino con una cosa que está increíblemente poco difundida resulta que hay una en la ley en una de las varias leyes que se ha dado que por acá la tengo anotada este que dice creo que en la ley de tierras del año de dos mil quince en mil novecientos noventa y cinco que dice en su artículo trece dice a partir de las de las tres mil hectáreas se debe reglamentar digamos se puede reglamentar y dar el decreto legislativo para poner impuestos a la tierra por encima de las tres mil hectáreas esa es una ley que está vigente o sea en plena época de Fujimori en plena digamos este inicio de las políticas neoliberales hay cierta conciencia de que tiene que haber una restricción algún tipo de restricciones en la concentración de la propiedad y abre esa posibilidad que nadie la menciona ni los que están a favor de la gran industria de la porción ni los que están en contra no es cierto esos son tipos de mecanismos de regulación que son importantes para que no dependamos de un sistema que realmente en mi opinión si hay una gran concentración porque una tercera parte de las tierras de la costa una tercera parte de las tierras de la costa están en unidades productivas que tienen más de mil hectáreas si eso no es concentración y esa porcentaje va a crecer cuando se habiliten las nuevas tierras de Charimoche 3 y las tierras de Bajes y Guajos porque eso va a ir enteramente a la gran inversión o sea si hay un proceso de concentración y hay que mirar en esos términos no tomando que hay no sé cuántas millones de hectáreas y solo digamos unos pocos miles etcétera si hay una importante concentración de la tierra hasta ahí Alessandra Dibos pregunta a Fernando Sillones cuando usted cuenta de las vidudas que vende su parcela porque es pobre y porque sus hijos no quieren trabajar la tierra no es precisamente porque las condiciones de trabajo y de vida de la del cultur son tan precarias no sería posible mejorar de tal modo las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores del agro que ese trabajo sea deseado y digno quienes si no van a trabajar la tierra si yo estoy hablando de ICA en ICA contigo a un fondo de mil hectáreas en realidad en ICA hay muy poco es más chico que en el norte pero por ahí hay un par de puntos de mil hectáreas no hay más tampoco existen parcelas muy precarias muy muy precarias pero literalmente cruzando la sequía ¿no? entonces yo veo eso como un contraste injustificable ¿no? no puede ser con tecnología y con recursos uno tenga un viñedo que factura 60 mil dólares por hectárea por año y pasa la parcela y hay un campito de payares que factura mil dólares por hectárea por año o sea unos 60 veces más que su vecino el agua el clima la ubicación todo lo mismo ¿no? entonces ahí es donde en mi opinión el Estado ha fallado ¿no? no ha sabido llevar tecnología no ha sabido llevar asociatividad como plantea Fernando ¿no? y la verdad que el Ministerio de Agricultura gasta un montón de dinero y no produce ningún beneficio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones gasta un mundo de dinero en burocracia y no construye ninguna carretera de impacto ¿no? para la sierra y para la selva nuevamente yo creo que hay que también encontrar responsabilidad en el Estado hay un contraste brutal efectivamente entre la agricultura tecnificada de exportación y la pequeña agricultura o la agricultura familiar yo sí creo que todos tenemos que trabajar para llevar conocimiento tecnología desde el punto de vista empresarial nosotros queremos irradiar la tecnología del riego y fertilización tecnificada incluso de alguna manera vincularnos a nuestros vecinos para cambiar los payares por puertos de palco viñedos esparagueras etcétera ¿no? pero sí ese es un desafío que tenemos María Elisa Burneo pregunta señor Sillones Fernando se refiere a la concentración de la tierra no a lo que usted señalaba de otros sectores como hay origopolios ¿cómo puede decir que no hay concentración de tierra si muchas de estas empresas tienen mil hectáreas? por otro lado ¿qué tiene que ver que la gente esté yendo a trabajar? esto no desaparece el hecho que tiene salarios muy bajos ni que muchos fondos se encuentran en condiciones deplorables ¿qué quiere decir el señor Sillones cuando sugiere que los trabajadores no protestan sino que en solo unos cuantos vándalos es cierto que hubo vandalismo por parte de algunos pero no en serio no están diciendo que no protestaron los agricultores de distintos puntos del país ¿no vimos acaso horas de horas de testimonios y negociaciones por los funcionarios del ministerio por los funcionarios de los ministerios? le digo lo que yo conozco es que en Ica en esta temporada se paga bien miles de migrantes vienen de la sierra y literalmente ganan mucho mejor que muchos trabajadores de otros sectores de la economía nacional yo creo que está documentado como el salario en la agricultura exportadora creció muy por encima del promedio de los salarios del resto de la economía del Perú yo creo que todos quisiéramos que ganen más aún yo también pienso lo mismo pero yo les digo hace 10 años el salario mínimo era 20 soles y nosotros nos adaptábamos de estar pagando por encima del salario mínimo hoy día el salario mínimo en Ica se ha puesto en 50 soles y estamos pagando 100 soles para los trabajadores que van a cosechar uva nosotros siempre estamos muy por encima de los salarios mínimos y dicho sea de paso estoy recibiendo muchas llamadas de productores de banana orgánico de Piura que dicen que se van a arruinar con la nueva ley porque ellos no podían aumentar las remuneraciones de los trabajadores entonces esta ley está matando a la mediana y la pequeña agricultura el mango el mango que ya empezó la campaña a diferencia de la uva que tiene muy buen pronóstico este año el mango tiene un pésimo pronóstico no hubo agua en Piura durante el invierno y la producción de mango viene bajísima y yo recibo llamadas de productores de mango desesperados porque no van a poder cumplir con la nueva ley repito lo mismo los bananeros de Piura y con respecto al Valle Viejo de Olmos el Valle Viejo de Olmos que recibe tanta agua como la nueva irrigación están matando los limones no pueden no pueden por falta de tecnología entonces cuidado con satanizar a la empresa yo sí creo que hay que trabajar más la parte de tecnología de riego y fertilización pero veo en la pregunta que dan por hecho se está pagando por debajo del sueldo mínimo o cercano al sueldo mínimo en ICA es imposible contratar a nadie si no le ofrece uno por lo menos 50% por encima del sueldo mínimo por lo menos si no es más Laureano pregunta al señor Sillones si una rebaja del 50% del impuesto a la renta no es subsidio ¿por qué no se entrega físicamente dinero? ¿por qué no invertir parte de fondos estatales para apoyar a la inmensa mayoría de agricultores familiares? Yo estoy de acuerdo con Laureano el Perú tiene muchos recursos tributarios que deberían ir directamente a los pequeños productores el Estado debería haber tecnificado el riego con él hemos hablado acerca de la tecnificación del riego de la agricultura capitalera y cacautera eso está al alcance del Estado pero se han llenado de burócratas y de corruptos se tiran la plata en coemas y en consultorías absurdas y muy poco se hace por los agricultores de campo ¿no? Yo estoy de acuerdo con Laureano en el sentido de que hay muchos recursos pero se malgastan en Richard Swings una vez más puro Richard Swings y sin ninguna justificación y ningún mérito y cero para los agricultores ¿no? Además que muy maltratados están los maestros los médicos enfermeras policías y jueces ¿no? Eso también lo hemos constatado Alfredo Trinidad mi pregunta para el doctor Fernando Iguren usted ha mencionado al proyecto de irrigación Olmos que en pocos años han incorporado a la producción más de 20.000 hectáreas de terreno de irrigación a la producción con cultivos de exportación ¿cree usted que los pequeños y medianos productores hubieran logrado ello? Perdón la parte final de la pregunta ¿cree usted que los pequeños y medianos productores hubieran logrado ello? Ah a ver digamos hay otros ejemplos digamos de horas de irrigación que han sido las tierras distribuidas de otras maneras uno de los casos es el caso de San Lorenzo que durante muchos años ha sido una colonización en el norte digamos considerada como un caso de éxito bajo diferentes puntos de vista ¿no? no sé cómo esté actualmente pero estamos hablando de esto se inicia en la década del 50 y se desarrolla parte de los 60 etcétera ¿no? y no era de grandes unidades productivas no era eso ¿no? y entonces el asunto es que cuando uno plantea una pregunta como la que se me ha hecho es ¿cuáles son los criterios para decir esto es superior a esto otro? ¿rendimientos? este bienestar social sostenibilidad ¿cuáles son los criterios que se adoptan? hoy día los criterios de desarrollo han cambiado están cambiando porque hay una serie de desafíos que ha evidenciado en la globalización que antes no tenían o no existían o no eran percibidos como en toda su magnitud y urgencia entonces cuando hoy día se habla digamos de desarrollo se le ha puesto siempre el apellido sostenible entonces ya uno no puede decir que simplemente la mejor inversión es la inversión que es más rentable sino tiene que agregarse sostenibilidad tiene que agregarse que este no deteriore el medio ambiente que no que no digamos reduzca la biodiversidad que no contamine etcétera entonces cuando uno hace una pregunta en Olmos usted cree que unidades más pequeñas podrían haber hecho un mejor resultado a lo mejor sí no sé a lo mejor sí dependiendo del entorno del entorno y de las condiciones en las cuales hubiese distribuido la tierra en unidades más pequeñas yo no voy a glorificar de ninguna manera la idea de que lo pequeño es hermoso creo fervientemente que lo grande no es hermoso pero no necesariamente significa que lo pequeño es hermoso ¿no es cierto? lo que ocurre es que lo pequeño es mucho más redistributivo beneficia a más y hay que encontrar cómo uno puede darle todas las posibilidades a esta digamos a esta agricultura pequeña y mediana no me estoy refiriendo a minifundio sobre minifundio yo tengo una opinión el minifundio si uno lo concibe como el como digamos como un predio que es demasiado pequeño para que una familia sobreviva yo estoy totalmente de acuerdo pero el minifundio cumple una función de complemento en familias pobres de ingresos si esos minifundistas no tuviesen ese pedazo de tierra serían aún más pobres entonces si uno quiere reducir el minifundio lo que tiene que hacer es crear oportunidades para el minifundista de mejores empleos etcétera de mejores ingresos si no el minifundio paradójicamente como puede parecer está cumpliendo una función de impedir que el pobre lo sea aún más en muchísimos casos y quiero quiero rematar con una idea porque hoy día estuve leyendo unos comentarios sobre la nueva ley esta que ha reemplazado a la derogada en estos últimos días paradójicamente es posible que esta elevación digamos que esta digamos elevación de la tasa de impuestos que va a culminar en el año 2028 ¿no? ya para pagar 30% la elevación de los salarios puede producir paradójicamente un fortalecimiento de los aspectos que yo considero que no son buenos de esta modernización sustentada sobre la exportación y la gran y la gran empresa porque uno efectivamente puede haber muchos pequeños y medianas empresas que van a quebrar y posiblemente que sean adquiridas por empresas más grandes digamos es un mecanismo de funcionamiento del mercado de tierras ¿no es cierto? que perfectamente puede ocurrir aquellos que tienen la suficiente la capacidad digamos de poder absorber los nuevos costos que impone la nueva ley este van a adquirir aquellos que no pueden asumir esos nuevos costos eso por un lado lo segundo que también puede ocurrir es cambios tecnológicos es decir introducir tecnologías ahorradoras de mano de obra reducción por lo tanto de mano de obra ¿no? entonces de nuevo paradójicamente lo que puede ocurrir como resultado es una de las posibilidades que va a haber un fortalecimiento de esta de este digamos de esta de este modelo de gran propiedad ¿no es cierto? y de exportación como consecuencia de los resultados de esta norma puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra pero digamos yo creo que son este un cambio cambio que sí puede ocurrir ¿no? Gracias Jorge se pregunta para ambos ¿no es acaso el incremento del empleo informal logrado un buen resultado del modelo? obvio ¿cómo no va a ser bueno ¿no? un millón de trabajadores peruanos han formalizado la relación laboral un millón y esto es un proceso ¿no? un proceso que seguía que seguía en marcha ¿no? hoy día hay un millón quizás un poquito menos pero de órdenes de magnitud de peruanos que trabajan formalmente en esta agricultura a mí me parece un gran logro un gran logro y eso daba para más ¿no? daba para más yo creo que más que la nueva ley que dicho sepas o no no quiero ser provocador y menos a la fiesta ¿no? es idéntica a la ley derogada es idéntica para ICA no ha pasado nada ¿no? es idéntica es una ley que permite la flexibilidad que incluye la adicuota de las vacaciones las ratificaciones la CTS lo único que lo deja a criterio del trabajador todos los trabajadores están pidiendo que sigan pagándole la alícuota todas las semanas es idéntica a la ley derogada realmente parece una burla parece una burla pero es lean ambas leyes y son idénticas idénticas lo único que han hecho es subido el salario mínimo diario que en el caso de ICA estaba muy por encima por efectos del mercado entonces esas cosas están pasando pero yo sí creo que es un gran logro social el haber generado empleo formal a diferencia de la ley general del trabajo que es la responsable de la altísima informalidad laboral del Perú o sea una ley con muy buenas intenciones como es la ley general del trabajo es un fracaso en el terreno y el régimen laboral agrario que es flexible que supuestamente perjudica al trabajador ha generado una gran cantidad de trabajo formal o sea la segunda sí funcionó y la primera fracasó ¿no? ¿Dónde, Uden? Sí, bueno yo creo que efectivamente el trabajo formal en la medida que garantiza que lo que lo que está contenida en la legislación se cumpla o sea que el piso más bajo sea lo que dice la ley eso me parece por supuesto que esa es una cosa que es importante y eso nos lleva a también hacer otra reflexión porque nuevamente el problema que se suscitó en los meses de noviembre y diciembre con estas movilizaciones lo que ha visibilizado no solamente son los problemas laborales en la industria sino lo que ha visibilizado es que existen asalariados en la agricultura que no merecen la atención de nadie ni del ministerio de trabajo ni de las organizaciones no gubernamentales ni de nadie ¿no? este lo que indican las estadísticas es que hay más o menos 900 950 mil trabajadores asalariados en la agricultura según los datos de la del ministerio de trabajo los que están en el año del año 2019 en las planillas electrónicas hay 282 mil trabajadores en la agricultura que están en en planillas electrónicas o sea que están en plena formalidad ¿no? otras fuentes lo hacen subir un poco más no sé cuáles las fuentes adicionales ¿no? el millón que menciona Fernando no sé no sé dónde sale ese millón ¿no? pero la formalidad está por supuesto es mucho mejor que la que la que la informalidad eso me parece que es que es muy importante ahora dada las condiciones incluso de la legislación laboral en el Perú no significa que un trabajador formal está este aún cuando se cumplan todas las leyes significa condiciones de vida decentes no es cierto porque incluso la legislación misma este digamos comparada con la legislación de otros países en términos de de condiciones laborales son 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 inferiores ¿no? este ahora lo que creo que hay que entender es que uno no puede sostener una economía que un país esté desarrollando a costa de malas condiciones laborales no puede ser que uno diga esto es competitivo y eficiente si aquellos de quienes dependo para que estas actividades tengan éxito económico vivan digamos en condiciones de pobreza ojo que el cumplimiento de la legislación laboral no significa que la gente sale a la pobreza depende cuánto tiene descarga laboral etcétera ¿no? entonces de luego me parece que el trabajo sea formal me parece que es importante ahora lo que no está contabilizado casi por definición obviamente es cuánto trabajo informal hay en las empresas informales lo que las informaciones que da el ministerio de trabajo es que las inspecciones de trabajo que se están realizando están descubriendo entre comillas que hay un montón de informales y que están obligando a las empresas que lo formalicen entonces también hay que ver que empresas formales y todas las que han empleado servicios o lo demás ¿no? han estado utilizando en mano de obra informal también entonces eso hay que acabar y todos tienen que ser integrados digamos a la formalidad laboral Willy dice yo creo que el problema de los salarios está en ese 80% de los exportadores que son informales y les atrae los seres contratan trabajadores con la ley Climper se ha reducido el impuesto un 50% que significa que el estado pierde 400 millones de soles que tranquilamente se podría emplear en el mejoramiento de sistemas de riego ¿por qué el estado tendría que seguir manteniendo este impuesto a las agroexportadoras? pregunta para ambos yo creo que ya le hemos contestado yo prefiero la plata en el mercado que la plata en el estado la plata en el estado en general se utiliza mucho peor que la plata en el mercado ojalá esté en manos de los trabajadores los empresarios yo estoy en contra de que la plata esté en el estado no es un buen administrador entonces yo creo que eso es mi respuesta a ese respecto yo estoy a favor de reducir la tasa creo que lo he dicho tres o cuatro veces no me parece una buena política subir cuando uno sube los impuestos por definición reduce el atractivo de invertir ¿no? y hoy día el énfasis peruano debe estar en el trabajo yo estudié en la escuela de graduados de Wharton en Estados Unidos como me presentó Guillermo y este allá estudiábamos el caso en el año ochenta de Corea del Sur en Corea del Sur para que estaba en la ruina ¿no? en los años cincuenta muy corrupto decían ellos y después salió el famoso tigre asiático y fue exonerar de impuestos cero impuestos en Corea del Sur se valoró más la inversión para generar empleo y transferencia de tecnología es verdad ¿no? y cero impuesto a la renta no le interesaba el impuesto a la renta a los coreanos y miren dónde está Corea del Sur ¿no? a mí me gusta ese criterio lo más importante en nuestro país es promover las inversiones porque detrás de las inversiones viene el empleo ¿no? ojalá empresas de tecnología para transmitir conocimiento también y yo renunciaría al impuesto a la renta con tal de generar empleo siete millones de peruanos perdieron el empleo en la pandemia hoy día la máxima prioridad es generar empleo no generar recaudación desde mi entrevista gracias muy bien sí yo creo que lamentablemente este mejor dicho a ver yo le sugiero a a la promoción 75 que sobre este punto que trasciende el tema el tema agrario ¿no es cierto? este de los impuestos y yo creo que es una discusión muy importante y muy interesante y muy muy complicada porque es una discusión que está ocurriendo en muchas partes ¿no es cierto? es una de las diferencias por ejemplo entre la política de los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos ¿no? uno tiende a ponerle más impuestos los demócratas en el sentido de que el Estado necesita más recursos porque para mejorar las los servicios públicos etcétera etcétera los republicanos ¿qué es lo que dice? hay que reducir las las los impuestos porque eso fomenta la inversión y la inversión es la que logra el fin el crecimiento y el desarrollo etcétera ¿no? entonces es una discusión me parece que tiene digamos digamos una dimensión teórica pero también tiene dimensiones prácticas muy importantes ¿no? es cierto lo que dice Fernando de que hay un dispendio de recursos públicos lo hay ¿no? que obedece tanto a la corrupción pero también como a la incompetencia pero al mismo tiempo hay que aceptar que hay servicios públicos que no va a prestar el el sector privado sino de manera muy complementaria y ya lo sabemos en primer lugar los servicios de salud los servicios de educación y lo que son infraestructura ¿no? y para eso se necesitan más más este más impuestos ¿no? no está hasta donde yo sé lo poco que he leído alrededor de estos debates y más impuestos o menos impuestos cuáles traen beneficios no está demostrado que pero admito que me puedo equivocar no está demostrado que los beneficios de la reducción de impuestos se manifiesten efectivamente en mayores inversiones y al final mejores resultados para la sociedad sociedad de su conjunto ¿no? yo sugiero por lo tanto que uno de los temas de la promoción 75 que toque sea este tema que me parece que es muy importante gracias Miguel Oño dice ¿por qué hablamos de la agroindustria solamente cuando la ley se supone es para toda la agricultura? dos Perú tiene un exceso de capacidad de producción agrícola y su mercado es muy pequeño por eso debemos mirar el mercado mundial tres no hay subsidios lo que hay que equiparar lo que hay es equiparar las condiciones ineficientes del Perú con otros países que tienen mejores legislaciones o que si ofrecen subsidios directos para su agricultura incluso usa cuatro la ley agraria existe y ahora con el reglamento se dan cuenta que el problema no existe y que se está tratando de ver solución a algo inexistente con un exceso de reglamentaciones en una gran diversidad de realidades agrarias quinto la libertad de escoger deberá contemplarse para los trabajadores en una situación de pleno empleo como se vive ahora en toda la región agrícola de Perú sexto se quiere reglamentar solo para los agroexportadores cuando en estas empresas se supera ampliamente lo que actualmente se pretende comentar y séptimo hay total libertad en el país para sindicatos es una reflexión larga bueno más que preguntas ha hecho apreciaciones observaciones yo comparto yo no veo subsidios son tratamientos tributarios que ojalá repito se extrapolen a todos los otros sectores porque se habla de agro agroindustria y no de agro tienen razón repito a mí me están llamando productores de banano orgánico de Piura que son pequeños y que están fregados eso es lo que me dicen no van a poder el precio del banano ha bajado y la producción ha bajado este año porque no hubo agua los mangueros también los limoneros también entonces esto está afectando severamente al sector que no se había contemplado que es la pequeña y la mediana agricultura así que yo creo que están jugando con fuego con estas leyes de subir el sueldo mínimo en función de la capacidad de las grandes las grandes suelen poder pagar más y están informalizando la conclusión no va a ser la quiebra la conclusión va a ser la informalidad van a venir los trabajadores a Piura y le van a decir mira no te puedo pagar eso es lo mínimo quieres tómalo déjalo y van a ir a trabajar y se va a informalizar o sea yo creo que es una ley contraproducente pero en todo lo demás estoy de acuerdo la sindicalización yo creo en la sindicalización pero a mí me han dicho no sé si estoy en lo correcto Fernando que en el Perú la tasa de sindicalización en la economía en general también es bajísima es muy pocos trabajadores del Perú están sindicalizados porque es tremendamente informal la economía en el ámbito laboral entonces estamos hablando de una tasa similar a la del país ahora yo eso está muy mal yo quisiera más sindicalismo pero es difícil la sindicalización en el agro por esta característica de que se trabaja en varias empresas y dicho sea de paso eso es lo que estamos viendo cada vez más con esto de la pandemia se ha revelado los jóvenes trabajan por su cuenta trabajan en varias empresas y cada vez es más retrógrada la ley general del trabajo donde la estabilidad laboral y todas estas cosas aparentemente pro trabajadores dejan de tener aplicabilidad bueno son varias preguntas además no he podido anotarlas todas ¿no? me dirías que la puedo replicir no hay ningún problema ya repite no voy a contestar todas tampoco pero sí por favor la primera ¿por qué hablamos de agroindustria solamente cuando la ley se supone es para toda la agricultura la primera la segunda es Perú tiene un exceso de capacidad de producción agrícola y su mercado es muy pequeño por eso debemos mirar el mercado mundial tres no hay subsidios lo que hay es equiparar las condiciones ineficientes de Perú con otros países que tienen mejores legislaciones o que sí ofrecen subsidios directos para la agricultura incluso Estados Unidos cuatro la ley agraria existe y ahora con el reglamento se dan cuenta que el problema no existe y que se está tratando de dar solución a algo inexistente con un exceso de reglamentaciones en una gran diversidad de realidades agrarias quinto la libertad de escoger deberá contemplarse para los trabajadores en una situación de pleno empleo como se vive ahora en todas las regiones agrícolas de Perú seis se quiere reglamentar solo para los agroexportadores cuando estas empresas se superan ampliamente lo que lo que la actual ley pretende fomentar y siete hay total libertad en el país para sindicatos sindicatos sí a ver es que yo creo que hay acá hay una mezcla de criterios sobre las exportaciones por exceso digamos de producción ojo que digamos mi actitud por lo menos no es una actitud contra la exportación no es cierto es una actitud es cómo este digamos cómo se maneja bajo qué tipo de organización de la producción bajo qué formas de propiedad etcétera apoyamos una agricultura exportación entonces este si hay exceso por supuesto de de producción agrícola por supuesto que la exportación está no solamente si hay exceso no hay hay ciertos cultivos de alto valor que exportados nos permiten comprar este cosechas productos de bajo valor no y así nos ahorramos a hectáreas espárragos contra trigo nos conviene porque por una hectárea de espárragos que vendemos podemos importar no sé 10 15 hectáreas de trigo o sea que eso eso tiene mucho sentido o sea que las las exportaciones pero las exportaciones tienen que tener en consideración en varias también varios elementos y uno de ellos es la el digamos el Estado tiene una estrategia de seguridad alimentaria o no porque la seguridad alimentaria de un país es un criterio que está por encima de la digamos de las facilidades de exportar no más aún y esto pues puede sentir ser digamos considerado como anatema en en estas primeros meses que hubo la que hubo la el problema de la del COVID-19 no había temor de cuál iba a ser el impacto en la producción de alimentos y abastecimiento de alimentos a las ciudades acá en el Perú con esa preocupación que ha sido en todo el mundo pero digamos en el caso del Perú y este y yo pensaba si efectivamente el la expansión del de la pandemia en los medios rurales es de tal intensidad y de tal extensión que pone en peligro la producción de alimentos el gobierno debería estar como lo ha estado en la década del 30 y 40 del siglo pasado en otros contextos está en todo el derecho de obligar a que parte de las tierras que se dedican a la exportación se dediquen a la producción de alimentos para el mercado interno entonces las posibilidades de exportar están abiertas están ahí hay que aprovecharlas pero no están por encima de cualquier otro criterio que pueda ser prioritario en relación a eso hay algunas aceleraciones simplemente con las que no estoy de acuerdo conceptualmente yo no estoy de acuerdo con esta idea de que de que hay digamos que hay como hay una ley como se permite la libertad de sindicalización ya con eso basta no es cierto no es cierto porque la libertad de sindicalización es digamos hay un permiso legal no es cierto pero no hay por un lado no hay ninguna ninguna promoción para la sindicalización y en segundo lugar hay una resistencia de parte de los empleadores por lo general para que se sindicalicen no solamente en el sector agrario en todos los sectores ¿no? y entonces tiene que haber una actitud proactiva del Estado para promover la sindicalización como una manera de equilibrar las relaciones de capital trabajo es decir en un concepto más democrático y más moderno de desarrollo las empresas tienen que tener un cierto equilibrio interno entre el capital y el trabajo para negociar las condiciones no puede ser que este equilibrio no exista y que el empleador tenga todo el poder porque si quiere contrata y si quiere no contrata y obviamente la vida la sobrevivencia del trabajador depende de la mente de su fuerza de trabajo o sea él no tiene la capacidad de negociar en ese sentido entonces tiene que haber un papel proactivo del Estado ¿no? en todo este tema de los subsidios los subsidios por supuesto yo creo que tiene que haber subsidios todos los Estados subsidian lo importante es saber qué subsidia para qué subsidia durante cuánto tiempo se subsidia ¿no es cierto? entonces por ejemplo acá no se subsidia el crédito para la pequeña agricultura no se subsidia pero si se subsidia yo sostengo que ese 15% que no se paga el impuesto a la renta es subsidio es dinero que debe ir al Estado y que no al Estado puede haber muchos argumentos por los cuales uno dice no yo no quiero que vaya al Estado porque es corrupto y es ineficiente etcétera pero objetivamente eso es un subsidio ¿no? entonces a mí parece que después de 20 tantos años después de la expansión continua de lo que es la agroexportación seguir diciendo que eso es necesario como lo dicen digamos los diferentes comunicados de las asociaciones productores de cítricos de mango etcétera si siguen si nos quitan el subsidio al impuesto entonces vamos a entrar en dificultades entonces la pregunta es oye si van a operar en las condiciones normales que operan las demás empresas de los otros sectores económicos entonces ¿cuál es tu competitividad? ¿cuál es tu eficiencia? ¿cierto? y entonces yo creo que el tema del subsidio esconde puede esconder ineficiencias y dar la apariencia de que algo funciona cuando funciona sobre pies sobre digamos pierde pies muy débiles ¿no? este bueno no entiendo bien la pregunta sobre la ley agraria que no existe el problema ¿cómo que no existe el problema? el problema existe la gente ha salido a las calles a los caminos porque existe un problema existe un problema de bajos salarios ese es un problema de malas condiciones no solamente bajos salarios de malas condiciones de empleo que no es universal no es universal que es frecuente es frecuente y entonces la gente salió a protestar como eso ¿cómo? y entonces la ley ¿no es cierto? se supone que va a ayudar a resolver eso que lo resuelva o no eso está por verse todos nosotros sabemos somos testigos que cuando se deroga la ley de promoción agraria el congreso no sabía qué hacer no sabía qué hacer por dos razones una porque los niveles de calificación de la mayor parte de los congresistas la conocemos todos ¿no es cierto? de baja calificación y lo segundo es porque tenías una presión social a las puertas que no podías darle largas ¿no? entonces ha salido una ley que sabe Dios cuáles serán los resultados que tiene ¿no? a mí no me parece que sea igual a la ley anterior si han habido modificaciones ¿no es cierto? y por eso los empresarios están en contra de eso porque les aumentan los costos laborales y porque tienen que en perspectiva aumentar los impuestos o sea si hay cambios que esos cambios sean digamos muy positivos etcétera vamos a ver qué es lo que va a pasar ¿no? entonces yo creo que sí que sí cambia que había que cambiar esa ley había que hacerlo no sé si la fórmula que ha sido aprobada por el Congreso sea la más efectiva o es una salida ante una circunstancia sobre la cual no podía lidiar el propio Congreso ni el propio Ejecutivo no tenía la capacidad de lidiar con esos problemas bueno hasta ahí señores ha terminado la etapa de preguntas Rubén por favor tu palabra a finales muchas gracias a Fernando a Fernando muchas gracias a Guillermo Betoqui por la forma en que ha llevado adelante la moderación del evento realmente nos han llenado de información valiosa en ambos casos creo que esto es uno de los conversatorios que mayores herramientas nos han dado para pensar a Fernando se ha comprometido en aumentar nuestra biblioteca digital cosa que le vamos a tomar la palabra yo voy a estar detrás de él para ver que no falte a su palabra y poder tener esa información con Fernando Sillones hemos tenido ya un par de reuniones y en las dos realmente le agradezco mucho primero por la calidad de la comunicación que tiene el dominio respecto a los temas que tiene y eso favorece mucho a la idea que tenemos nosotros de contrarrestar opiniones de ambos lados creo que ha sido muy valioso este este conversatorio la próxima semana están todos invitados a un conversatorio que tiene otro tema igual de polémico que es la reforma policial vamos a el día de mañana yo voy a pasarle a todos ustedes la invitación y ahí voy a poner dos correos electrónicos porque creo que es un tema de tanta relevancia que les vamos a pedir a todos de manera anticipada que nos hagan llegar las preguntas que quieren que planteemos ese día creo que esa es una modalidad distinta a lo que veníamos haciendo pero da un determinado tipo de ventaja ¿por qué? porque Pablo Rivero va a hacer en ese caso el entrevistador va a llevar adelante las ideas y las preguntas que queramos Pablo de manera anticipada la va a poder plantear al expositor es una manera un poco distinta a lo que veníamos haciendo pero creo que introduce cambios que son necesarios nuevamente Fernando Fernando muchas gracias Willy muchas gracias y a todos muy agradecido por su presencia acá ha sido realmente tonificante tenerlos con nosotros gracias a todos gracias a ustedes chao gracias gracias a todos